Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shishly Marie y les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. Este es el video para el maravilloso signo de Virgo. Vamos a ver desde la semana, desde el periodo, desde el 7 de julio al 14. No puedo dejar pasar la oportunidad para darles las gracias a todas esas personas hermosas que me han apoyado, que se han suscrito. Y si me oyen por primera vez, bienvenidos al canal. Tampoco puedo dejar pasar la oportunidad para hacer una advertencia. La verdad es que las personas se están volviendo un poquito pesadas. Yo no trato como de enfocarme tanto como en lo negativo, pero la verdad es que ya he sido demasiado. En esta semana he bloqueado como a 100 personas. Y le quiero hacer la advertencia a las personas que no son positivas, que esto es un espacio de luz. A las personas que no saben lo que es el respeto, yo no lo voy a tolerar. Yo lo voy a bloquear y lo voy a reportar. Si usted no tiene nada positivo que decir, se puede retirar. Si a usted no le gusta como yo hablo, si a usted no le gusta mi manera de leer el futuro, de leer las cartas, la verdad es que usted es libre, pero por favor no venga a traer su energía negativa aquí porque yo no lo voy a permitir. No voy a tolerar más faltas de respeto ni a mi persona, ni a mis maravillosos seguidores, ni a mi trabajo. Así que si a usted no le gusta, por favor no vomite su mala energía aquí porque igual va a ser bloqueado y reportado. Así que bueno, vamos a empezar con la lectura semanal para el maravilloso signo de Virgo. Vamos a ver, Virgo, 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 Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué dicen mis espíritus para el maravilloso signo de Virgo en esta semana. Vamos a ver, Virgo, 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 que no sean las cartas que hablen, sino ustedes mis espíritus. Contéstenme todo lo que yo quiero saber y todo lo que yo anhelo obtener. Vamos a ver. Bueno, Virgo de entrada tiene que tener un poquito de cuidado relacionado como con el trabajo porque puede estar un poquito como cargado como que de envidias y eso le puede estar como que trayendo como que incomodidades principalmente como en lo laboral y principalmente como que en lo económico. No obstante, a las personas de Virgo van a estar teniendo como buenas noticias relacionadas como con personas de tierra. Relacionadas como con el dinero y como con buena fortuna. Para las personas que no tienen trabajo, definitivamente en esta semana va a ser como algo como que bastante positivo. Pueden recibir una llamada o alguna comunicación de algún tipo de ofrecimiento. También pueden recibir como una noticia bastante positiva relacionada con su pareja, principalmente para las mujeres o relacionado como con un padre. Otra cosa que se ve aquí es que para las personas que están solteras, definitivamente le vienen dos personas de tierra. Una con más dinero que otra. La persona que va a ser más espiritual, esa es la persona que tiene como que más posición económica. Pero igual le convienen las dos personas de tierra. Así que bueno, para las personas que no tienen pareja, está sumamente bien. Para las personas que tienen pareja, por favor cuídense de todo lo que tiene que ver como con problemas y peleas por dinero. Porque bueno, eso puede ocasionar como algún tipo de inconveniente y algún tipo como que de roce. Vamos a ver que dicen mis espíritus a través de la baraja española. Vamos a ver Virgo, 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 Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver mis espíritus que no sean las cartas que hablen, sino ustedes contéstenme todo lo que yo quiero saber y todo lo que yo anhelo obtener. Vamos a ver. Por favor, devélenme el futuro para Virgo en esta semana. Vamos a ver Sol, Luna y Ascendente. Entonces definitivamente entrada de dinero en puerta a través como que de la pareja. Para las personas que tienen pareja también se ve como una entrada de dinero bastante importante. Se ven algún tipo como de discusiones como con la pareja. Tienen que saber mucho cómo van a manejarse como con el dinero porque a su pareja no le puede como que gustar. Entonces principalmente esto va para las mujeres que quizás pueden gastar dinero como que de más. Para alguno de mis Virgos, no para todos, acuérdense que estas son consultas generalizadas. Para alguno de mis Virgos se pueden estar enterando de algún tipo como de infidelidad o algún tipo de coqueteo de su pareja como con otra persona. Y esto le puede traer algún tipo de pelea y en algunos casos como separación. Ojalá no pase, pero bueno, tengo que decir lo que veo. Así que bueno, definitivamente para las personas solteras vienen personas de aire y personas de agua. Que van a ser como que bastante positivas y le pueden dar una relación bastante estable. Y ayudarlos con todo lo que tiene que ver como con economía. Vamos a ver qué dicen mis espíritus con el tarot de las sombras. Vamos a ver. Virgo, Virgo, Virgo. Vamos a ver. Estas cartas están un poquito volteaditas. Vamos a arreglarlas rapidito por aquí. Para que el video no se corte. Vamos a ver. Y siguen volteadas ellas, la mayoría. Vamos a ver. Ok. Vamos a ver. Virgo, 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 Virgo. Sol, luna y ascendente. Vamos a ver. Mis espíritus que no sean las cartas que hablen, sino ustedes. Contéstenme todo lo que yo quiero saber y todo lo que yo no voy a obtener. Develenme el futuro del maravilloso signo de Virgo. Vamos a ver. Vamos a ver, Virgo de mi vida, Virgo de mi corazón. Que no sean las cartas que hablen, sino ustedes, mis espíritus. Bueno, aquí se ve de nuevo que para la mayoría de mis Virgos se pueden estar enterrando de una infidelidad. Aquí salen ustedes como con el corazoncito roto, como mirando como para otros horizontes. Espero que no pase como que para todo el mundo. Pero aquí sale una persona de signo de aire que tienen que tener un poquito de cuidado porque le puede traer una separación para la mayoría como de mis Virgos. Les puede como intentar como pintar como un mundo, pero es como simplemente como para atraparlos o atraparlas. Así que bueno, para las personas que tienen pareja, por favor cuídense de una posible como infidelidad. No obstante a eso, se ve que para algunos de mis Virgos van a estar disfrutando como de frutos bastante positivos como de trabajo, de proyectos. Pueden también tener algunos de mis Virgos algún golpe de suerte a través de la lotería, como ustedes han pedido como ese deseo hace mucho. Y puede que se le materialice a alguno de mis Virgos. La tirada cierra como con el sol, que es bastante positivo. Definitivamente la mayoría de mis Virgos van a estar encaminándose como a la prosperidad y a la abundancia a partir de este periodo. Para algunas personas que ya van a terminar como que con su pareja, definitivamente es como lo mejor que les puede pasar. Porque a través de eso van a conocer a una persona muchísimo mejor. Y aparte de eso, como les puede traer mucho más prosperidad que esta persona con la que ustedes estaban por tiempo. Así que bueno, vamos a ver que tienen que decir los ángeles para el maravilloso signo de Virgo en esta semana. Vamos a ver. Acuérdense que estas consultas son generales y no personales. Vamos a ver. Virgo, 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 Sol, Luna y Ascendente. Que no sea yo, sino ustedes. Bueno, aquí dice Omega, Victoria, tu deseo está concretándose. Sigue con el buen trabajo. Así que bueno, muy acorde con lo que estaba diciendo anteriormente. De que deseos se pueden como hacer realidad para Virgo. Así que bueno, deseen, sueñen. Acuérdense que todo es posible bajo el sol. Que simplemente con desearlo y con lanzarlo al universo y con pedirle a las personas, bueno, a los espíritus, a los ángeles y a los arcángeles. Con eso es suficiente. A Dios, sobre todo. Así que bueno, pidan y deseen porque pueden llegar a concretar su deseo. Vamos a ver. ¿Qué tienen que decir los daditos? Mis espíritus a través de los daditos. Vamos a ver. El día dorado para Virgo va a ser el 5. Esta lectura es del 7 al 14, pero le pueden sumar el 5 a cualquiera de esos números. Vamos a ver los tres números de la suerte para Virgo. Son el 514. El día más positivo para Virgo en esta semana va a ser el 11. Como esta lectura es del 7 al 14, está muy bien. Vamos a ver los signos más compatibles para Virgo en esta semana. Van a ser Virgo y Cáncer. Vamos a ver. Y los menos compatibles van a ser Acuario y Libra. Así que bueno, hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Virgo. Así que bueno, espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, suscríbanse, denle like y compartan. Y denle a la campanita para que les lleguen sus notificaciones. Así que bueno, si me oyen por primera vez, bienvenidos. Y a los que ya están suscritos, muchísimas gracias. Bendiciones ilimitadas. Lo mejor está por venir. Bye, bye.